Bienvenidos a mi canal mis pasteles mis postres aquí les dejo este vídeo pastel en chantilly relleno de flan tres leches para mujer es sencillo pero yo lo veo hermoso claro le hizo falta algo ahí arriba pero estaba estaba lindo y bueno este pastel es pan esponja marmoleado vainilla y chocolate relleno de flan la medida del pastel es de 8 pulgadas 20 centímetros y yo la voy a estarle poniendo relleno ya saben que tiene yo le pongo a mi relleno siempre queso crema no revuelvo queso crema con chantilly y pues siento que le da un toque más rico entonces aquí para este flan hice lo de una receta igualmente la receta del flan ya está en el canal y pues solamente pues una receta para este este molde aunque el molde sea redondo en el redondo se ve un poquito más alto el flan porque en el cuadrado como que agarra un poquito más de mezcla no es por eso que se ve un poquito más bajito pero es una receta y pues ya mi plan a mi plan no le pongo caramelo no me gusta ponerle caramelo porque siento que queda pues ya los dulces del flan y bueno el flan así no queda tan empalagoso verdad pero ya con el caramelo siento que es un poquito muy dulce entonces no me gusta ponerle alguna vez antes si les llegué a poner caramelo para lleno pero no no me gustó y algunas personas me decían que se sentía dulce el flan no como de la parte donde está el caramelo entonces pues por eso no pongo flan digo caramelo entonces cuando pongo el flan sobre el molde de aluminio le pongo spray en aceite para que despegue no tanto como en el molde como en él en el papel aluminio entonces ahí está lo estoy centrando y este pastel queda como unas cositas de nada quedó de 4 pulgadas altura poquitito más de 4 pulgadas en la tabla pues este pastel es para 20 personas no en la tabla de medidas pero obviamente quienes saben cortar un pastel así alto pues obviamente le puede sacar más rebanadas porque si se le sacan más rebanadas este pastel así he mirado acá que algunas personas le pueden llegar a sacar a 30 rebanadas pero pues eso ya depende verdad que tanto quieran dar de rebanada pero en sí es para 20 personas chicas ok según la tabla de medidas de acuerdo al tamaño del pastel de la altura y todo bueno yo ahí le estoy tratando de emparejar si hay en la parte de arriba y ya por los lados solamente le voy a dar ahí como una ligera capa de chantilly no para para que pegue bien la la decoración que voy a poner y para que por si quedan huequito por ahí no se miren lo oscuro del pan y dejen os cuento todo el rollo con este pastel chicas créanme que me encantó hacer esta pasta porque pues fue sencillo pero la verdad es que lucía muy bonito pero batallé bastante porque les aclaró que este pastel yo lo estuve haciendo con una foto a ver si por aquí les puedo pegar la foto o no sé yo lo debe ser obviamente como la foto que me mandaron por lo regular todos los pasteles que hago es porque trato de hacerlos como las fotos que me dan no entonces pues casi normalmente es así por eso no crean que a veces yo dejo un pastel así porque yo lo quise dejar así es así porque así me lo me lo piden no entonces traté de hacerlo como en la foto y batallé porque pues nunca había hecho uno así con esas con esa decoración y no no daba yo con cuál duya era con la que yo pensé que era no fue el chiste que hubieran visto el enredijo que hice chicas claro que aquí no salió no sé por qué no grabé eso si debí grabarlo pero miren esta fue al final esa fue la que probé al último y esa fue la que fue o sea la que se le parecía la foto del pastel que me mandaron y cuando vi dije no no puede ser todo el rollo que armé de mangas y mangas y duyas y duyas y no más no eran no eran ya se iba a poner un anuncio ahí en el grupo si alguien le voy a decir como que que duya creen que era pero justo cuando dije voy a intentarlo con esta última duya no porque cuando uno hace las hojas como que se parecen entonces dije esa debe de ser y si dicho y eso esa duya fue para hacer las hojas porque había otra parecida pero no quedaba como muy tosco o sea miren quedaba tosco quedaba muy grueso y no no lucía delicado como el de la foto no pero miren al final quedó quedó hermoso y obviamente ya vieron fácil solamente de abajo hacia arriba y ya pues ahí claro que el pastel que me mandaron era un pastel rectangular pero pues ella lo quería cuadrado para 20 personas solamente no entonces pues en este caso fue cuadrado y ahí estoy utilizando la duya 1 m de wilton para hacer los rocetones y en la foto que ella me mandó tenía como un rocetón grande en el centro bueno más o menos grande y con unas hojitas verdes pero ella me dijo que no quería que le pusiera nada arriba solamente así y al final pues me dijo que le pusiera feliz cumpleaños entonces le di un topper que dice feliz cumpleaños para que ella se lo pusiera solamente que pues ya no quedó aquí en el pastel igualmente ahí estoy haciendo como se le miraba en la foto como tipo rocetoncitos entonces miren esta fue la duya que usé la número 70 tengo otras más chiquitas y otras más grandes pero esta fue la que se miraba un poquito más delicada así pienso que esta es la ideal para esta decoración miren la número 70 ok ese ya lo compré en la tienda hobby lobby pero pienso que está la de wilton y me imagino que es la misma medida sólo cambia la marca y con esa misma duya con la que hice la parte blanca con esa misma hice las hojitas porque realmente pues es para hacer las hojas y no más le hice con el verde verde hoja y ahí solamente le estoy rociando brillo en seco de este que utilizo yo de wilton para que brilla ya no se ve pero brillaba hermoso me gusta el toque que le da este brillo yo lo compro en walmart vale creo que 6.97 también lo pueden encontrar en amazon y bien pues este fue el resultado final espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar aquí